Muy buenas compañeros, bienvenidos a Nermal, yo soy Manuel y esto es Aquarefile. En el día de hoy, 16 de noviembre a las 8, vamos a estar en Zona Chip, un local nuevo que han abierto los compañeros de arreglos de patinete. Ya sabéis que nosotros somos muy pro en el tema ambiental. Y nada, vamos a la inauguración y todo aquel que quiera ir y nos veamos y tomemos algo por allí, pues ya sabéis, hoy a las 8 de la tarde estaremos en San Fernando, Cádiz, enfrente al Plaza, Zona Chip. No os olvidéis, patinete, no os cojáis ni contaminéis. Venga.